Amigos sean todos muy bienvenidos a canal 49, regresamos después del Bye Week y es la semana 10 de la NFL, nos enfrentamos a los jaguares de Jacksonville y hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. Síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros del canal y ya se saben todo lo demás. Agárrense porque comenzamos. ¡Let's go, Milo! Y en la nacional las águilas son los únicos que realmente aventajan cómodamente tanto en su división como en la conferencia, donde los 49ers por criterio de desempate se conservan como líderes del oeste sobre Seattle. Están sucediendo cosas interesantes en la liga y ya estamos en noviembre, que para muchos es el mes importante para buscar enfilarse hacia la post-temporada. Nueve semanas quedan por delante en una temporada que se está yendo muy rápido, así que a seguir disfrutando de la NFL en esta semana 10. ¡Let's go, Milo! Las arregló para llegar al NFC Championship contra los Eagles y esta temporada la misión es exactamente la misma, encontrar la forma de enderezar el barco y navegar hacia los playoffs, conquistando primero la división y en el camino buscar la manera de alcanzar a Filadelfia. Y si no se logra, buscar estar de nueva cuenta en el juego de campeonato, sea donde sea. Para terminar lo que ha quedado inconcluso desde 2019, fácil no será y de eso tenemos que estar conscientes. De aquí en adelante todo será presión, nervios y seguramente algún tropiezo más en el camino. Pero insisto, la resiliencia debe ser la palabra que tiene que tatuarse toda la organización, porque en este momento no hay que pensar en Seattle ni en Filadelfia ni en ningún otro equipo más. Y regresar a la filosofía que ha dado fruto los últimos años, un juego a la vez. En este momento nuestro Super Bowl se llama Jaguares de Jacksonville y allí debe de estar puesta toda la atención, estrategia y esfuerzo. Hay que decir que para esta misión los 49ers trajeron a el estelar Edge de Washington, Chase Young, quien fuera compañero de Nick Bosa en Ohio State. Y que al igual que Bosa en 2019, fue un segundo pick global en el draft 2020. Además que al igual que Bosa, fue novato defensivo del año en aquella temporada. Este año está jugando a un gran nivel y me parece que es la joya de la corona para esta de por sí ya plagada de talento defensiva gambusina. Steve Wilks tiene en sus manos un auténtico Fórmula 1 y es momento de saber si tiene lo necesario para manejarlo a toda su capacidad o se seguirá estrellando en todas las curvas. Y claro, recordarles que regresa Divo Samuel y probablemente Trent Williams. Así que los 49ers llegan recargados para enfrentar a los Jaguares este domingo y demostrar que siguen siendo un equipo contendiente y no pretendiente. ¡Let's go, Miners! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 10 semanas. ¡Let's go, Miners! Los Jaguares se presentan en este momento como los líderes en la División Sur de la Conferencia Americana con récord de 6 ganados y 2 perdidos. Vienen de semana de descanso al igual que los Niners. Traen una racha de 5 victorias consecutivas y le han ganado equipos como Pittsburgh o Buffalo. Cuentan con la ofensiva 14 de la NFL, 14 por pase y 14 por tierra. Es decir, la 14 indiscutiblemente de la liga. Promedian 341.4 yardas por juego y anotan en promedio 24.1 puntos por partido. Trevor Lawrence no tiene números espectaculares pues apenas arroza las 2.000 yardas. Tiene 9 touchdowns, 4 intercepciones y un rating de 93.6. Por tierra, Travis Etienne Jr. tiene 583 yardas y es sexto de la NFL. Y ya lleva 7 touchdowns. Y por aire, Christian Kirk es la principal arma de Lawrence, quien lleva 520 yardas y 3 anotaciones. Una ofensiva de media tabla pero que puede llegar a ser explosiva. Pues Lawrence es un coreback que ataca todas las zonas del campo y el ataque terrestre no es para nada malo. A la defensa, Jacksonville presenta la unidad número 23 de la liga. Son la tercera peor defensa contra el pase, pero la tercera mejor contra la corrida. Así de contrastante esta unidad para los jaguares de Jacksonville. Los jaguares son de esos equipos que no juegan tan bonito, pero que al final saben ganar o al menos su racha de 5 victorias dice eso. Y eso, señoras y señores, es lo más importante en cualquier deporte. Ganar a como dé lugar. Son aguerridos y cuentan con elementos como Foiset Olokun, quien cuenta con 92 tacleadas y es tercero de la NFL en ese rubro. Ojo con los jaguares, un equipo que sabe ganar. San Francisco viene de semana de descanso y para sorpresa de propios y extraños son líderes del oeste de la nacional con récord de 5 ganados y 3 perdidos. A pesar de no haber jugado, para los 49ers esta semana de descanso fue lo mejor que les pudo pasar al caer en un bache de 3 derrotas consecutivas después de un gran inicio de 5 victorias al hilo. ¿Qué pasó? Podemos sacar nuestras conclusiones, análisis, teorías, etcétera, etcétera y lo más probable es que no tengamos ni idea de por qué sucedió lo que sucedió. Simplemente pasó lo que siempre pasa año tras año en la era Shanahan y ese es el lapsus en donde de repente y sin lógica alguna todo se descompone. La buena noticia es que también en la era Shanahan, después de estas crisis, regresa un equipo más fuerte que se encarrila y llega muy lejos. Y es que esta semana de descanso nos permitió recuperar el liderato de la división, permitió que se calmaran las aguas, la incorporación de Chase Young y el regreso de lesionados y agregar que en este momento la ofensiva gambusina sin jugar sigue siendo la 4 en general en toda la NFL. La 8 por aire, la 5 por tierra, promediando 27.3 puntos por partido, situándose en cuarto lugar en esa categoría. La defensa cayó al lugar 10, sí, pero sigue siendo top 10. 19 contra el pase y 5 contra la corrida, permitiendo 17.5 puntos por partido y 4 en ese rubro. Purdy es el onceavo coreback de la liga y sigue manteniendo el segundo mejor rating después de Tua. Además, McCaffrey es el mejor corredor a pesar de haber descansado una semana. Los 49ers se han reagrupado y me parece, insisto, en que veremos la mejor versión del equipo de aquí en adelante. Para los 49ers no hay un sentido de urgencia, pensando en que una derrota más nos dejaría fuera de playoffs o algo por el estilo. Las alarmas se prenderían en todo caso con los comos. Y aunque al igual que todos ustedes quiero que se gane este partido a como de lugar, lo que me interesa ver son los comos. Si se gana, cómo se ganó. Y si se pierde también, pues no es lo mismo perder por algún mal llamado de los árbitros, o por un gran juego del oponente, por un gol de campo o por paliza. Y de la misma forma, el ganar. Lo que me interesa ver es mucho mejor funcionamiento del equipo en general, pues los 17 puntos que promedió San Francisco los últimos partidos son inaceptables, al igual que los puntos que nos comimos en esos tres encuentros. Y no porque nos llamemos San Francisco 49ers, sino por todo el talento con el que cuenta esta escuadra, pues ya quisiera más de la mitad de los equipos de la NFL tener el calibre de jugadores que tienen los 49ers. Y que quede claro, los Niners siguen siendo uno de los equipos favoritos de la conferencia nacional y estas tres derrotas no cambian nada. Y si no se ha estado jugando al nivel de Filadelfia o de Detroit, es hora de volver a ese punto y recordarle a la liga, insisto, que somos contendientes, no pretendientes. Enfrente tendremos a una escuadra que está haciendo muy bien las cosas, que también vienen de descansar y que juegan en casa. Vienen con una inercia ganadora y si los 49ers quieren recuperar credibilidad ante su afición y ante la liga, es aquí donde tienen que empezar. Jacksonville es la prueba perfecta para saber en dónde estamos parados en este momento. No es el mejor equipo, pero tampoco el peor, y puede ser tan peligroso como el rival lo deje ser. Shanahan, Wills y compañía tienen que jugar su mejor partido de la temporada este domingo en la Florida si quieren salir con la W. La Faithful Mundial Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Los gigantes leones de Detroit visitan a unos cargadores que ganaron el pasado lunes por la noche, sin embargo voy con los leones. Luego los gigantes se meten a Dallas contra los vaqueros y creo que van a ganar los de la estrella solitaria. Los commanders visitan Seattle contra los Seahawks, un duelo bastante cerrado pero creo que si lo sacarán los Seahawks. Domingo por la noche y otro de estos jueguitos que no son nada entretenidos. Los Jets de Nueva York contra los Raiders de Las Vegas en Las Vegas. Me parece que lo van a sacar los Jets. Lunes por la noche y los Broncos de Denver visitan a los Bills de Buffalo, un duelo que podría ser o una paliza o una sorpresa. Esos Broncos no se sabe uno que esperar y con los Bills tampoco, sin embargo voy con los Bills de Buffalo. El resultado de los Niners contra los Jaguares de Jacksonville ya lo vieron en Twitch y lo verán aquí en Canal 49 este sábado. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Gracias! Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más a aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, ya saben ahí están todas las redes, también en Twitch como Canal 49, vuélvanse miembros dorados, se viene sorteo con más cosas, vienen sorpresas bien chidas, pero bueno, apoyar a los Niners este domingo contra los Jaguares de Jacksonville es con todos señores, así que ahí nos vemos. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners! ¡Go Niners!